Hola, me han pedido alternativa a SSD de alta gama que esté disponible para comprar en Estados Unidos. Conseguí este Sky Hynix. Sky Hynix es una empresa coreana que tiene muchos años. Si solo quieres ver las pruebas, puedes ir directamente al capítulo que está después del minuto 10. El resto del video es todo introducción, publicidad y charla. Estás avisado, comenzamos. Me llamó un americano y me dijo... Hello AKL, ¿cómo es que tú ser pro-China? Dejate de joder con China, nosotros americanos hacemos los mejores SSD aquí en América. Y yo lo primero que pensé fue... Bueno, ¿y este dónde carajos estudió geografía? ¿Cree que América es un país? Pero mi propósito es probar el SSD y no provocar una discusión idiomática. Así que me puse manos a la obra y el SSD que me envió lo monté en mi banco de pruebas. Ahora hago de todo allí en esa máquina secundaria. Es mi NAS personal. A veces es mi retroconsola. Mi centro de entretenimiento. Podría ser mi capturadora. Según el sistema operativo con el cual lo arranque, cumple una función distinta. Cada vez vamos pudiendo probar más y más cosas gracias a ti, querido suscriptor. Gracias a tu apoyo, a tus me gusta, a tus comentarios, a tus super gracias y a tus donaciones. Y como allí me sirve para probar de todo, hoy fue el turno de hacerlo con el SSD platino de Skate Genix. Y lo monté en un Windows Server. Voy a darle también una oportunidad a Microsoft, pero antes de que me cancelen te voy a decir por qué. ¿Por qué usé Windows Server? Primero porque puedo intercambiar discos que ya tengo en el ecosistema de Windows. Tengo discos en NTFS, cerrados con BitLocker. Y además, porque puedo tener CrystalDiskMark y el HWinfo. O sea, las cosas que funcionan en Windows aquí en mi escritorio funcionan igualmente en Windows Server. No tengo que usar programas distinto. Entonces eso me sirve por los benchmark más que todo, para tener un punto de referencia. Que estoy haciendo las cosas igual aquí que allá. Aunque costó un poco instalar los drivers del Wi-Fi y del chipset de AMD. No es tan simple, tiene sus restricciones. Pero tienes un PC 24-7 con Windows, entras fácil con escritorio remoto y es como estar allí. Sé que hay herramientas en Linux, pero no estoy ahorita para ponerme a hacer benchmark desde una terminal. Y las distros de Linux que pretendo usar allí no están enfocadas a tener entornos de escritorio remoto. Sé que hay muchas que son buenísimas, sí. Pero yo necesito concretamente usar el CrystalDiskMark, el HWinfo, que se vea idéntico. O sea, necesito que lo que yo haga allí se vea idéntico que lo que hago aquí. Yo no quiero ensuciar una distro de Linux con eso. Esas distribuciones vienen ya perfectas así como están. Creo que el OpenMediaVault tiene un plugin para benchmark. No estoy seguro, ya lo veremos cuando haga el video del OpenMediaVault. Pero yo este Platino lo quiero probar con las mismas herramientas de siempre, las que todos conocemos. Que se vea en pantalla idéntico. Lo bueno de esta edición es que es más fácil la gestión de cuenta local. Si te molesta todo el bloatware que trae Windows 11, o no quieres que te obliguen a iniciar con una cuenta de Microsoft, por ejemplo. Te instalas uno de estos server y ya. O sea, es lógico, al ser un PC compartido en la red, no tiene por qué tener cuenta de usuario de Microsoft. Escritorio remoto y ya está. La experiencia es similar a cuando tienes una máquina virtual, pero con una de verdad. La llave de activación la compré en Cupcakes. Cupcakes es quien patrocina estos videos. Así que te voy a hablar de ellos. Lo compré baratísimo y es un overkill. Es el Windows Data Center 2019. No ha usado casi nada de tanta cosa que trae. Está bueno para aprender. Aunque yo probé con ese, hay uno mucho más sencillo que te lo recomiendo que se llama 2019 LTSC. Que prácticamente es un Windows 10 totalmente limpio. O sea, el server es limpio y eficiente, pero tiene aplicaciones como que orientadas a montarse un tremendo servidor empresarial ahí. No está así como para ponerlo en casa. Y el LTSC en cambio es limpio limpio. Viene en blanco y tengo ganas de probarlo también. Y Cupcakes es un sitio donde se revenden llaves de software. También están las ediciones normales de uso cotidiano, obviamente Windows 10 Pro o Windows 11 Pro. El 10 es un poquito más barato y te permite actualizar a 11. Pones el código ACA de 25% de descuento y ya tienes tu llave para copiar y pegar. Hazlo con el sistema operativo limpio, recién instalado o con alguno que ya lo vengas usando. Cuando tienes este mensaje aquí de Windows no está activado. Bueno, con esto lo activas. Es muy seguro, no corres riesgos, evítate hackeos. Si ya tienes el Windows sucio, mejor formatea porque ya ponerse a averiguar si te cayó malware, si el antivirus y no sé qué, no vale. O sea, de verdad, darle todo limpio es mi recomendación. Cupcakes, código ACA, enlace en la descripción o en mi cuenta. Pero no todo en la vida es Windows. Y soy consciente de que te debo algunos videos tutoriales. Tengo uno pendiente sobre OpenMediaVault. Cómo configurarlo a fondo, cómo instalarle cosas, cómo gestionar el RAID, los plugins. Algún otro video también haré más adelante sobre trunas. Todo eso lo vamos a hacer aquí en el canal, pero ténganme un poquito de paciencia, ¿sí? Piano a piano que Roma nos hizo en un día. Y hoy es el día de Skate Genics. ¡América! ¿América? ¿Por qué América? Skate Genics es coreana, ¿no? Sí, la compañía es coreana. Coreana como Samsung, coreana como LG, coreana de Corea del Sur, la del Yin y Yang. Skate Genics es un fabricante de chips. Fabrican chips de memoria de todo tipo. Puede que la RAM de tu PC sea Skate Genics. Si revisas el QVL de cualquier placa, el soporte de memoria, encontrarás a Skate Genics por todas partes. Están en todas las marcas de módulos de RAM según el modelo. Hay mucha historia detrás de Skate Genics. Algunos lo pronuncian como SK Hynics, pero así fue como se lo escuché al americano. Skate Genics. SK Hynics. El nombre, la HY, viene de que antes se llamaban Hyundai Electronics. Fue una división de ese conglomerado en los 80 y 90, y luego se separó en 2001. Ya como empresa independiente, se cambiaron el nombre a Genics, y en el 2012 lo adquirió el grupo SK, ahora se llama Skate Genics. Ellos son miembros fundadores de ONFI, el estándar que define las NAND Flash. Ellos firmaron el primer documento de especificaciones junto con Micron, Phison, Sony, STM e Intel. Resulta que Intel históricamente también ha sido un gran líder en memorias NAND en fabricarlas. Fueron pioneros en su desarrollo, junto con Toshiba que ahora es Kioxia. Y los SCD Intel hasta hace poco eran los mejores. En la década de 2010, ellos promovieron mucho esta tecnología, sobre todo a nivel empresarial. ¿Se acuerdan de la época del Optane? Todo eso era Intel. En plena pandemia, la vendieron a la fábrica Skate Genics por 9 mil millones de dólares. Remataron esa vaina. Toda la fábrica de NAND Flash de Intel, junto con mucho de su propiedad intelectual, todo eso es ahora de Skate Genics. Y esto que tengo yo aquí es una joyita. Las gemas ocultas de los vestigios del campo de batalla evolucionaron creando nuevos productos. Y dieron como resultado esta maravilla. Un artículo de lujo. El 100% del dispositivo está fabricado por ellos. La controladora es una ARM de 4 núcleos, se llama Skate Genics Aries, aunque esta la hacen en TSMC, pero es de ellos. El control de calidad es espectacular. Todo brilla desde el packaging, la experiencia al abrirlo, sacarlo de la caja, estilo minimalista, elegante, premium, con un enfoque en la simplicidad y la atención al detalle. Lo más importante, el chip, o sea, donde se guardan los archivos, usa NAND Skate Genics versión 7, TLC 176 capas. El Platinum fue uno de los primeros en llegar al mercado. Estaba carísimo, incomprable cuando esto salió, pero ya bajaron de precio para ser competitivos. Siempre lo he dicho, cuando hablamos de SSD es mejor elegir por gama. Es una opción recomendada para quien estaba buscando un SSD que esté disponible aquí en este continente, en América. ¿Cómo comprarlo? Lo encuentras en Newegg. El enlace lo voy a dejar de primerito en todas mis redes, sección de descripción, sección de vínculos o en la página akl.com. Llégate por los enlaces, yo soy afiliado, sabrá que vienes de mi parte, seguro lo encuentras y puede que te lo rebajen más también. A veces te aparece un cupón aquí, aunque no te lo prometo. Revisa si te sale el cupón. También entiendo que no siempre es tan fácil comprar por Newegg. El tema de los envíos a Latinoamérica no siempre está disponible según el país. A veces hay que hacer un casillero, ya allí depende de dónde vives. Para algunos se le quedará mucho más cómodo que para otros. Cualquier cosa está también mi WhatsApp y me puedes escribir. Eso es lo bueno de tener siempre alternativas. Dependiendo de en qué país o en qué tienda se te haga más fácil comprar, se te consigue una recomendación personalizada. No es como que yo trabaje para una tienda en específico, no. Yo solo busco, encuentro y publico. Soy afiliado, no patrocinado, ¿ok? A mí me patrocina Cupcase. Pero el hardware lo elijo yo, lo pruebo yo y he devuelto más de los que he publicado, créeme. Los enlaces de afiliado no tienen ningún costo adicional para el comprador y Newegg es una empresa muy robusta y seria. Aquí todos los que me conocen saben muy bien que yo soy un proamericano. Jamás he dicho otra cosa, nunca jamás. Proamericano siempre. Qué mentira eso de proamericano, ¿no? Eso de proamericano es una mentira tan grande como las mentiras de Pinocho. No sé si has jugado a Lies of Pi o las mentiras de Pinocho. ¡Oh, Pinocchio! Un videojuego también surcoreano. Esto es una excusa para mostrarte otro producto, la verdad. Es un SSD, aquí está. Un SSD externo que es una edición limitada de Lies of Pi. Ok, entonces a este producto lo llamamos Platino y a este lo llamamos Pinocho. Pero no es el típico SSD externo, así con el cablecito y tal, sino que es como un pendrive, es edición limitada. ¿Ves? Con motivo del videojuego, no es USB-C, es USB grande, azul. Según su especificación, si lo conectas en el puerto rojo debería alcanzar 1 GB por segundo. Yo lo que pasa es que en mi frontal tengo un 3.2 generación 1, o sea que es como un 3.0, que me da 500 MB por segundo, que es la mitad de lo que él puede dar. No, es que para acceder a los puertos rojos de mi computadora, es un SSD grueso. O sea, tendría que desconectar todo esto, no sé. No cabe. Igual si te puede servir el formato, es un USB flash de 1 TB. Y también seguro que lo probaré luego con calma y haré un TikTok o algo. Ahora quiero jugar ese juego, a ver si me engancha. ¡Ey! No incluye el videojuego, ¿ok? Es solo un SSD externo, que es como un pendrive con un dibujo, más nada. Bien, el Platino lo instalé aquí en mi divisor X16, junto con mis otros SSD favoritos. Le hice sus pruebas de rendimiento, de temperatura, y para sorpresa de nadie, es más calentón que los otros. Habrá que usarlo con un disipador, sí o sí. Sin disipador se me fue a 80 grados durante las pruebas. ¡80 grados! Aquí en Crystal dice temperatura compuesta, no me convenció. Hace falta algo más específico. Repetí la prueba, pero esta vez fue viendo la temperatura desglosada con el HWinfo. Y resulta que tiene tres sensores. Supongo que será uno para cada chip y otro para el controlador. Efectivamente, el que se va muy para arriba es el controlador. Igual es demasiada temperatura. Me parece que la temperatura de seguridad la tienen configurada muy alta, para no perder rendimiento o algo. Casi ni hace throttling esto, sino que sigue subiendo, mira. Esto va a tope. El controlador ARM llega a 95 grados. Creo que es lo mismo que me agarra una Raspberry Pi sin disipador. Al detener la prueba, la temperatura baja rapidísimo y vuelve a la normalidad de 40 y pico, eso sí. Siendo la temperatura ambiente de esta habitación 19 grados. Quité el vidrio del gabinete y volví a medir. Son las mismas mediciones. La circulación de aire es buena. Probé los tres SSD que están juntitos ahí en el mismo gabinete. El platino garra 70, 80 y 90 grados igual. El Pantera no llegó ni a 50 y el Atex no llegó a 55. Aunque el Atex que yo tengo es generación 3. Así que no es justo tampoco comparar peras con manzanas. Está en otra liga. Existen también de generación 4, pero yo ese no lo tengo. Quisiera como que comprarme una cámara térmica para comprobar físicamente esas temperaturas. No me estén haciendo una trampita allí. ¿Se imaginan que los sensores estén adulterados? No, no lo creo la verdad. Pero siempre sería bueno una cámara térmica para hacer la medición física. Lo más parecido que tengo es esto, el de medir la fiebre. Bueno, lo máximo que me da esta cosa es fiebre 41. Fiebre 41 en reposo, o sea los SSD. Yo no, yo estoy bien. De ahí para arriba se sale de rango. Y es que tengo contemporáneamente activadas 3 instancias del Crystal Disk Mark. Mandé a calentarse todos a la vez. El SSD es muy veloz, pero sí hay que ponerle disipador, sí o sí. Es obligatorio el disipador. Ellos venden un disipador para Play 5. Está muy bonito. Es este. Por si lo quieres poner en la consola, yo no tengo Play 5. Viene aquí, mira, viene como en este paquete, ¿ves? Entonces le voy a poner uno pequeñito que tengo por aquí. Te muestro. Este grandote es para Play 5. Este mediano es el de la Aorus Elite, el que trajo la placa madre. Y este pequeñito es uno chino que tenía yo que pesa solo 6 gramos. Vamos a ponerlo, pero el manual no dice nada de remover la etiqueta. Debe ser una pegatina térmica, algo así. Así que lo pegaré por encima. El único que le puedo poner es este, porque es livianito justamente. Y dada la disposición de mi placa, ese es el peso que puede aguantar. No hay otro. Me dio lástima ponérselo. La verdad, tapar esa etiqueta tan bonita. O sea, que yo pueda decir, mira, tengo un SSD de lujo. Mira, esto es un Skate Gen X. Pero no, lo tuve que tapar con este disipador. Si después lo quiero instalar en otra parte también, entonces va a costar una bola quitárselo con mucho cuidado y tal. O sea, el thermal pad, la pega. Pero vale la pena el sacrificio para hacer las pruebas de la manera correcta. Esto es para ustedes, mi audiencia querida. Lo monté y le volví a hacer otra prueba más. Y bajó 20 grados. Bajó bastante. Nada más con ponerle esta cosita. Ahora sí tenemos temperaturas más decentes. O sea, los otros dos están así desnudos. Pero para este es obligatorio el disipador. Eso sí, el rendimiento es brutal. No baja nunca. Así que si lo vas a montar en una placa madre que ya tiene su sistema de refrigeración para SSD, seguro te va a ir perfecto. Pero no lo montes así desnudo sin disipador porque sube demasiado. O sea, requiere disipador. Y ni se te ocurra en un portátil ultra delgado. Entonces, sí recomiendo el producto. El tipo rinde increíble. Se mantiene constante ahí. No baja nunca. Pero el disipador es obligatorio. Al banco de pruebas le quité el teclado, el ratón, el monitor, como para volverlo a montar ahí. Eso no me hace falta más. Eso yo al principio lo conecté todo a eso nada más para poder instalar el sistema operativo. Pero una vez que tengo acceso por escritorio remoto, ya no se necesita nada de eso, ¿ok? Solo corriente eléctrica y listo. Incluso la gráfica barata la pude quitar. De hecho, la tengo aquí en la mano. Sin gráfica nos da una señal auditiva del PC Speaker. Cinco pitidos medios indica no hay gráfica. Y el pitido corto siguiente indica arrancó normal. Oye, qué ruido me estorba el ruido que hace el ventilador de esta tarjeta. Es muy fuerte. Porque en tiempos de antes como que le ponían este ventilador pequeñito. No sé, hacían muchísimo ruido. Esto es una gráfica de hace 20 años, ¿no? Qué relajante que era el ruido de los ventiladores antes. Ahora, ahora no lo soporto. Y también tengo el servidor conectado al Wi-Fi. Como para no estorbar con un cable de red también. O sea, tengo la corriente nada más y listo. Con eso funciona todo. O sea, por ahora. Porque luego lo moveré de aquí. Claro. Son pruebas internas. Por eso me da toda la velocidad del PCI Express. Es una prueba interna que él hace. Aunque entro por escritorio remoto, él hace las pruebas allá adentro. Ahora, si quieres transmitir los archivos por la red. Que sería lo lógico. Ya eso es otro cantar. Ya allí vas a necesitar una red muy veloz. Si quieres alcanzarla, no te bastará con el Wi-Fi. Por cierto, con Wi-Fi me refiero a esta conectividad. Algunos llaman Wi-Fi al servicio de internet del proveedor, ¿no? No me vayas a llamar al proveedor de internet para decirle que es que yo te dije que necesitas un Wi-Fi más rápido para poder transferir archivos dentro de tu red local. No. Ok, por si acaso. Mientras más rápido sea tu red, más rápido podrás transmitir los archivos entre una PC y otra. Y otra cosa interesante. Qué buenos consumos y temperatura tiene este procesador también. Para tener PCI es generación 4. Y para lo barato que sale, la verdad es un palazo. Ahora, estas temperaturas auxiliares que muestra la placa madre. Se ve que son de los condensadores de la fuente de alimentación. O sea, la fuente es barata. Tengo una PCU ahí que... Muchachos, cuiden sus componentes. Pongan fuente de alimentación buena. No le pongan de la barata como hice yo. Yo sí. Yo sí porque estoy haciendo pruebas en las condiciones más hostiles posibles para ver que realmente todo esto funciona. O sea, mi intención no es cuidar estas piezas. Sino todo lo contrario. Mi trabajo es precisamente sacarles todo el jugo y que se rompan si es necesario. Pero ustedes en producción pongan fuentes de buena calidad. Y ahora que lo pienso, qué buena refrigeración tenía el case pequeñito. Como los SCV daban directo a la rejilla, ¿no? Y circulaba el aire. Pero al final me iba a salir más caro comprar el cable de cuarta generación que comprar el gabinete nuevo, este económico grande que tengo ahorita. Porque ese cable que tenía no sirve. Es problemático, se daña. Así que cambiar gabinete sí fue un paso muy acertado después de todo. Y en este caben muchas más cosas. Quedó igual de súper silencioso. La misma refrigeración que tenía el pequeñito la tengo aquí. Mismo disipador. Mismos dos ventiladores de 14 centímetros. Todo cerrado con sus filtros de polvo. Solo me suena la gráfica cuando la conecto. O sea, esto yo lo quité más por el ruido. No, no es que me estorba ahí. Es por el ruido. Tendría que cambiar esto por un, no sé, otro ventilador menos ruidoso o otro tipo de disipador. Si quieres mantener el silencio y también dejarle gráfica puesta ahí, pero que no te va a estorbar. O sea, ocupas cuatro canales y ya. O hasta un canal, depende de tu placa madre. Entonces que sea una de estas sin ventilador. O una más reciente que pueda mantener el ventilador apagado cuando no esté usando, cuando no esté siendo usada. O un procesador con gráficas integradas también te puede servir. Pero acuérdate que los APU AM4 te bajan la velocidad de los PCI. Si pones una APU, todos los carriles se te van a quedar en generación 3. Acuérdate de eso. O sea, ese fue el motivo de no ponerle gráfica integrada. Aprovechar los 4.0. Si no, no tendríamos estos benchmarks. Se quedaría así como el otro que es generación 3. Bien, el SCD de Skaginix aprobado. El disipador es obligatorio. Está siempre a tope. Por eso lo venden como para Play 5, ¿no? Y por eso promocionan este disipador. Sí lo recomiendo. O sea, el SCD. El disipador también, obviamente. Pero el SCD, sobre todo, sí lo recomiendo. Yo no creo que un producto así de lujo me vaya a salir más adelante con algún problema. Si luego llega a pasar algo, los mantendré a todos actualizados. Como siempre. De todos modos, tienes 5 años de garantía. Así que, por tu atención, muchas gracias. Enlaces en la descripción. Y nos leemos en los comentarios. Live long and prosper. Tú no eres ningún ProShina. Tú solo ser un cabeza de chorlito.